El dos es el hogar de la ciudad Y te llora la patrís sin algo El dos es el hogar de la ciudad Y te llora la patrís sin algo El dos es el hogar de la ciudad Y te llora la patrís sin algo El dos es el hogar de la ciudad Y te llora la patrís sin algo